Música Bueno, esta era la crónica de una muerte anunciada la comunidad de este sector y parto por mi propia familia que vive en esta zona decirle que siempre se le reprochó al gobierno la intención de hacer este escenario deportivo porque teníamos claridad que los efectos por supuesto posterior iban a ser muy complicados desde luego que hemos hecho aproximadamente 5 debates de control político donde le hemos exigido a la Secretaría de Gobierno, a las entidades obviamente responsables obviamente el manejo de un escenario deportivo que está tomando otro rumbo un escenario deportivo que viene siendo visitado constantemente por personas consumidores de alucinógenos aquí se toma licor inclusive en el parque, las continuas riñas lo que significa la delincuencia en su entorno pues obviamente ya es un tema que se sale del contexto por supuesto de que la comunidad ha hecho muchas actividades la Junta de Acción Comunal ha participado, ha hecho todas las acciones que tienen que hacer pero aquí hay que buscar una responsabilidad estatal nos reuniremos producto de un debate de control político con la Secretaría de Gobierno porque se van a tomar medidas drásticas es decir, este es un tema policivo que tiene que tener control este parque tiene que tener un tratamiento especial porque puedo decir que es uno de los parques más visitados hoy de la ciudad con mayor afluencia de deportistas, de público y de personas que por supuesto no vienen a hacer deporte sino que vienen a hacer actividades no exaltas que están por fuera del contexto del escenario deportivo gracias a ustedes por venir a poner al descubierto una realidad social nosotros no podemos permitirle que esto se salga de las manos si el gobierno local no toma decisiones seguramente muchos entre los que vivimos por aquí pues vamos a, estamos bebiendo las viviendas estamos vendiendo esto porque por supuesto pues nadie tiene por qué estar sometido a este tipo de escenas horribles todos los días, peleas la verdad que esto no es un ambiente sano para vivir irregularidades acá en el parque pero alcoholismo, prostitución pero la policía nos ha colaborado, nos ha ayudado la administración hasta el día de hoy cuando estaba el doctor Camilo González él nos colaboró pero el resto nadie nos ha colaborado la alcaldía lo que hace es invadirnos a veces con eventos, con equipos altos qué hacer que la administración en cabeza del señor Guillermo Alfonso Jaramillo trabaje con la Junta de Acción Comunal y no con las una o dos personas qué hacer, somos cuatro, solo cuatro personas de la comunidad hemos sido las que hemos frenteado dos docentes, una señora Edwina y yo hemos sido amenazadas, hemos sido maltratadas y la administración pretende a veces ignorarlo a uno que somos las que sabemos el problema es que nosotros somos las que vivimos acá qué hacer, simplemente que la administración ponga reglas que los mismos vecinos, porque hay unos poquitos pero los mismos vecinos también aprendan a ser honestos y correctos porque ellos mismos, hay vecinos que alcahuetean vagabunderías, como es vender licor, como es hasta cosas ilegales la policía se ha dado la pela los únicos, únicos que nos han colaborado, la policía son los únicos que a la una de la mañana, a las doce del día a las seis de la mañana, a las diez de la noche están pendientes y han montado programas y esquemas que nos han ayudado y nos han colaborado hasta las nueve, eso tiene un temporizador ese fue un acuerdo que se hizo en una mesa de trabajo que se hizo cuando el doctor Camilo González estaba y se acordó con los muchachos entonces, es de que nos sentemos los líderes de los muchachos, la junta de acción comunal la alcaldía y la policía y montemos reglas porque nosotros hemos pensado que hasta las nueve de la noche las luminarias, eso nos perjudica porque después de las seis de la tarde los invito a que vengan después de las seis de la tarde se sientan la mayoría, no todos es a consumir droga ahora, quiero recalcar no todos los muchachos son drogadictos ni todos son malas personas hay jóvenes buenos hay jóvenes que antes van y le golpean a una vecina llame a la policía que hay mucho consumo vecina, no sé qué nos han insultado a mí personalmente y a las compañeras unos señores de tercera edad que son pensionados se ponen a tomar trago han insultado y maltratado a la policía un día cogieron a una policía y eso lo único que les faltó fue pegarle y los otros compañeros que consumen licor cuagados de la risa casi le diría que los que más problema están poniendo son los que venden droga o venden licor hay muchachos que consumen pero la problemática más grave que hay son el que simplemente se compra una patina y se la pone debajo del brazo para decir que patina y vienen de 60 a vender licor yo he visto allí que cogen, traen las garrafas de aguardiente lo que sea y las meten en botellitas así pequeñitas y se las venden a los muchachos un día cayó un muchacho acá y duró unos días en coma borracho y drogados imagínense esa bomba de tiempo borrachos y drogados